señores Jan Alain Rodríguez yo yo de verdad no entiendo Jan Alain eh a bien que se está defendiendo y tiene que exhibir eh que las parras realmente no tiene méritos para ser el cuerpo del delito en el proceso que se le está siguiendo ¿no? Judicial con el caso Medusa que él es el principal encartado pero de ahí a como ha salido en los medios esas declaraciones que él dio diciendo que se pone a disposición del ministerio público del gobierno para ayudarlos para asesorarlos en la terminación de la cárcel de las parras eh y decir no miren aquí estoy yo tenemos que olvidar olvidarnos de 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 los rencores estamos hablando de vidas de los reclusos y muchos de ellos que son presos preventivos bla bla explícame Mario yo creo que tú me expliques eh dónde es que están los asesores de Jan Alain porque lo que yo acabo de ver en ese corte de del que está fue Telenoticias que recogió eso lo que yo acabo de ver en ese corte es un monumento es un tributo al cinismo si mira yo cuando escuché cuando vi a ella dando esas declaraciones no pude evitar que me llegaran a la mente una imagen de un guardia dándose un tiro en un pie entonces como que el auto boicot yo yo decía en un corte que compartí en mi canal de YouTube que la situación de Jan Alain que es muy especial y él se ha manejado en temas jurídicos se ha defendido bien el abogado tiene un equipo bueno jurídico defendiéndose defendiéndolo más no así en el en el aspecto comunicacional recuerda que sacó una cuenta de las redes sociales de la defensa de Jan Alain después saltó con un podcast eh y eso le hace más mal que bien ante una sociedad que lo ve a él como culpable como el malo de la película desde el encontronazo con con doña Miriam hasta ahora él es el malo entonces si hay una situación ahora que de alguna manera le favorece los reivindica hasta cierto punto ante la embestida bestial que ha tenido el ministerio público con Jan Alain por el caso Medusa y que la gente no está de su lado pero al ver la pifia no el error el mal manejo con el con no con el caso de él sino con la cárcel tanto la casa de la victoria como la nueva victoria de las parras y él sale a flote y queda mejor parado y la gente lo dice coño no te sume a la ola a dañarte tu momento tiene que tener una gente que te asesore de comunicación un tercero imparcial o un familiar que diga mire que diga Jan Alain Jan Alain si guarda silencio cállate la boca porque las acciones están hablando por ti cállate no 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 sigas cállate porque a todo el que estaba hablando en contra de la mala gestión de la cárcel la victoria y por ende esa posición era favorable para ti desde que tú sales a tomar la desuelta en banda no te van a secundar no van a decir él tiene razón Jan Alain no se va a quedar callado si te quedabas callado tú iban a aparecer muchas personas a seguir cuestionando la mala meditación de las parras entonces ahora tú lo que estás haciendo es el favor y el servicio del manejo de crisis a la procuraduría porque tú salir con esto la gente lo que va a soltar en banda a la procuraduría te va a entrar a ti simple tan simple como eso entonces ahora todo el mundo que estaba viendo que entendía al final por lo menos en la utilización de las parras en la construcción eso debió ponerse en funcionamiento no debió desperdiciarse dejarse deteriorar en ese aspecto ahí Jan Alain tenía razón tú salta con eso mismo ya yo no digo claro porque a ver él tiene razón en la práctica cuando vemos obras como Punta Catalina que también se suponía que era un cuerpo del delito porque esa vaina no no estaba bien hecha porque estaba súper sobrevaluada y tú sabes toda esta vaina que estaban diciendo pero empezó a funcionar no empezó a funcionar y muy bien trataron de hacer auditoría de arriba hacia abajo encontrar cualquier anomalía para lamberse meter en la chirola a la chirola a Jaime Aristia Escudel que era el administrador y no pudieron se quedó un auditor que había expulsado o un asesor en el tema eléctrico canario apellido canario que había bueno había roto relaciones laborales con él el mismo Jaime Aristia Escudel lo dejan en el de administrador y es un fiasco y adivina Punta Catalina es el principal generador de electricidad en el sistema dominicano de electricidad y se supone que de acuerdo a la narrativa que nos habían vendido debería ser un cuerpo del delito debería ser un cuerpo del delito así como supuestamente es en la cárcel de las parras y yo digo a lo y refrendo lo del inicio de que es un tributo al cinismo porque ya en alain al final del día lo que quiere también es dejar caer cosita pero mira como exacto eso es lo que te digo si tú quieres hasta usa un abogado tuyo para que hable un abogado tuyo del si tú quieres decir algo así mira lo que él dice ahí en esa declaración a que vamos a trabajar miren uno de lo que de lo que trabajó en la en las parras el encargado ahora de trabajar ahora con la verja con el valle a perimetral con el muro verdad el famoso muro que no es muro nada una verja perimetral ahí en la frontera o sea diciendo hey ese sigue trabajando y no hay problema o sea y que el que trabajó ahí en una obra que supuestamente cuerpo delito mira que no tiene problema y ese tigre está trabajando en la verja perimetral vamos que no hay problema con eso eso es una echadera de vaina la que tiene ya en alain men sin necesidad tratando de de meter más al medio a doña miriam que ya está fuñida de por sí porque le voy a decir algo al final del día al final del día esto que acaba de acontecer con el tema de la victoria y con el tema del caso medusa que hay actualizaciones declaraciones de culpabilidad y etcétera y una especie de de absolución indirecta con ya en alain al no mencionarlo da al traste ya en alain con esa estrategia porque porque está siendo ofensivo otra vez con doña miriam así mismo pensando que bueno en esta ocasión la población no la va a apoyar a ella pero qué pasa en aquella ocasión que tú eres la piedra y el huevo y la población se volcó a favor de eso la favoreció ahora que es ella la piedra y tú eres el huevo te vas a poner a seguir fuñendo que ahora te pueden joder doble yo decía que analiza lo siguiente mira ahora como como sale el tema de la admisión de culpabilidad del hijo de macarrulla mira cómo sale ahora las declaraciones de culpabilidad de algunos de otros implicados en medusa y él tiene la la facilidad ya en alain de que no lo mencionan verdad entonces lo primero que sale a darle guata a miriam germán imagínate ahora que el ministerio público hace perece a los acuerdos vamos a actualizar si yo quiero que ustedes que para no hay un secreto que el ministerio público presiona para llegar al acuerdo vamos a estar claro yo quiero que ustedes señalen allá en alain necesitamos que se señalen allá en alain a mí no me sorprendía que pase eso a partir de ahora pero está pasando pero está pasando tú me entiendes de que hubo unos unos de los imputados varios de los imputados recientemente mario ellos fueron a un juicio penal abreviado supuestamente exactamente pero como no podían no podían hacer no podían chivatear lo porque estaban encartados en el en el en el proceso entonces no impreso en una casa exacta exactamente entonces fueron a un juicio penal abreviado verdad para constituirse como en actores civiles mira si él hizo esto 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 entonces es lo que te digo entonces mira mira como como tú ves que un ministerio público que ese juez parte porque pide medida de cautelar de coerción el juez se la da y quien te mete preso quien te administra eso el ministerio público el mismo que te está presionando para que tú llegues a un acuerdo mira como uno de los encartados dijo a mí me están presionando yo vine aquí supuestamente un acuerdo bajo el criterio de oportunidad para ver si yo salgo de esto rápido pero no es que yo admito nada de eso oye lo que le dijo es imputado al juez que eso emitir el público automáticamente retiro el acuerdo a no por si usted no se hace repente eso yo retiro porque porque el el imputado lo que hizo fue delatar que el ministerio público lo está presionando delante del juez que hizo el juez supongo yo que no puede hacer más nada a no usted sabe todo eso bueno entonces vamos a darle para atrás al acuerdo porque lo acaba de retirar de la mesa el ministerio público hace él no dijo eso es para que quede grabado en constancia lo viera su familia y salir al mundo ahora que va él va para atrás para la cárcel del ministerio público con la con el calentón de cementerio público lo estaba presionando entonces si ya en alain tiene eso ahora a mí no va a sorprender te repito lo deje ahorita que dentro de una semana dos aparezcan dos encartados más que lo señale si no es que ya pasó y lo que puede ocurrir es que más lo señalen no entiende que más lo señalen y eso lo que provoque es que siga el calvario de él a nivel judicial que si al final quizás no haya evidencia suficiente que lo incrimine que lo puedan condenar bueno cierto pero vas a gastar más dinero en abogados vas a seguir cómo se llama gastándote no solamente a nivel de lo material sino a nivel emocional y todo eso te vas a joder porque tienes que entenderlo men tú eres el villano de la película tienes que entenderlo tú no puedes seguir de fantoche estando en los medios hablando abriendo un canal de youtube para decir tu verdad no men además tú sabes que no es el momento tampoco en dado caso no es el momento eso pasaría tú sabes cuándo cuando se acaba este juicio cuando se acaba este proceso que si lo calcula fríamente pues te vas a dar cuenta de que hay muchas posibilidades de que lo ganes de que lo ganes pero haciendo todas esas vainas estás despertando la furia no tanto de miriam sino de jenny que se da duro esta es la quinta pata mario herrera edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo activar campanita no 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 no